Diferentes modificaciones se han realizado para presentar el Estatuto de Rentas como el proyecto de acuerdo 001 ante el Consejo Municipal de Andes. Con esto se busca que sea aprobado, ya que en la actualidad dicho código no cumple con las políticas nacionales. Uno de los cambios es el uso de los suelos. Existe una falencia y es que no hay demasiados usos en el Estatuto actual. En el Estatuto Nuevo se contemplan, por ejemplo, para usos culturales, usos religiosos y se basa con una tarifa diferencial, es decir, más baja. Entonces es, digamos, una ventaja que tiene. Industria y comercio es otro de los aspectos que contempla modificaciones que buscan favorecer este sector. Frente a industria y comercio hay muchos cambios y son cambios muy positivos. El Estatuto actual solamente contempla alrededor de 10 tipos de actividades, pero en la realidad existen múltiples cientos de actividades comerciales. Uno de los cambios más grandes que se dio fue alinear esos códigos o esas actividades comerciales a los códigos CIUD de la DIAN para precisamente agrandar, digamos, esa posibilidad. Y sobre todo las actividades industriales y otro tipo de actividades se redujeron incluso la tarifa en base a la actividad y en base a los códigos CIUD. Asimismo, se busca unificar algunos cobros de diferentes entidades territoriales para facilitar los trámites a los ciudadanos y a la vez pueden reducir gastos de posibles desplazamientos. También tiene un capítulo entero de régimen simple de tributación que es una apuesta de orden nacional que lo que busca es evitar que un contribuyente tenga que ir a diferentes entidades a pagar diferentes impuestos. Es decir, actualmente un contribuyente como ustedes ahora tiene que pagar al municipio, al departamento, tiene que pagar el IVA, digamos, a la DIAN y a diferentes impuestos de diferentes territorios. Lo que busca el régimen simple de tributación es que el contribuyente pueda con un único pago a la DIAN cubrir como con todas esas obligaciones tributarias y posteriormente la DIAN hace la repartición de esos dineros a las entidades correspondientes. Desde la administración municipal esperan que dichas modificaciones sean del agrado de los ediles y que el estatuto sea aprobado. Nosotros tenemos la total esperanza de que el consejo vea todas estas bondades y si hay que cambiar algo pues por supuesto que se cambia, pero la idea y la intención es que lo aprueben porque realmente no se suben tarifas, incluso en muchísimos casos se bajan, se mantienen o se bajan, pero en ningún caso se suben las tarifas. El proyecto que fue presentado desde el pasado 10 de febrero también cuenta con el régimen sancionatorio que busca controlar la competencia desleal que se pueda presentar en el municipio, así como para aquellos que evaden impuestos y quienes deben declarar renta y no lo hacen.